¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, aquí les tengo la información del estado del tiempo. Bueno, empezamos la semana con temperaturas bajas, se han ido poniendo ligeramente por arriba de lo normal, pero nada más tenemos que soportar ese fin de semana y para inicios de la próxima tendremos otro ligero descenso prácticamente para todo el estado. En la imagen del día seguimos con los paisajes de otoño, ahora en Rusia, en el distrito de Moscú, vemos cómo es el otoño en distintos lugares del mundo. Y aquí le tengo lo que tuvimos el día de hoy en la ciudad de Hermosillo. Y 38 tuvimos como temperatura máxima el día de hoy, que son 5 grados por arriba de lo normal, de hecho un grado más de lo que se esperaba para esta fecha. La máxima que se ha registrado en un día como este han sido 40 en el año del 2003. Y con esto pasamos a la imagen más reciente que les tengo del satélite, en ella se alcanza a ver, bueno, algo de humedad llegando hacia la región sur de la entidad, sin que formen nublados bien organizados, también un poquito de humedad allá en la parte sur de Arizona, que en próximos días la sentiremos sobre la frontera norte del estado. Y bueno, este frente frío que hemos estado siguiendo en el transcurso de los últimos días, lo vemos que sigue allá en la parte norte de California, se niega a acercarse hacia acá, hacia nosotros, pero lo tendrá que hacer invariablemente en el transcurso de los próximos días, específicamente para el inicio de la próxima semana. Por lo pronto vamos a ver lo que esperamos para mañana, sábado, en nuestro estado de Sonora. Y si nos vamos hacia el noroeste, vemos estacionado en el mismo valor en las tres ciudades que reportamos, 36 centígrados como temperatura máxima para el día de mañana, con condiciones de cielo despejado. Y bueno, viendo las condiciones para la región norte del estado, temperaturas que oscilan entre los 27 y los 31, vemos como pues de Nogales hasta Agua Prieta, el termómetro por arriba de los 30, pero eso sí, también condiciones de cielo despejado. Y para el sur de la entidad, siguen las temperaturas en el orden de los 37 centígrados, Guaymas escapa, tendrá 36 para el día de mañana, pero al igual que el resto del estado, condiciones de cielo despejado. Y aquí, Hermosillo, no podría ser la excepción, tenemos al inicio del día 20 centígrados, en la parte más alta deberemos de andar en los 37 y al final del día, en los 26, buena temperatura para hacer una carne asada este sábado. Bien, esta es la información del estado del tiempo. Como siempre, yo me encargo de que sea precisa, usted encárguese de que sea útil.